Canal 6 TV Con el objetivo de no dejar desamparadas a las familias yxtapaluquenses, el DIF, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, abren la convocatoria para el Seguro de Vida para Madres de Familia. Es un programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Es totalmente gratuito. Aseguras a tus hijos en caso de fallecimiento. Cuando las mamás fallezcan, van a tener el apoyo para sus hijos, para que puedan salir adelante. Con este programa, las familias que hayan sufrido el deceso de la mamá recibirán un apoyo económico para que los hijos de 1 a 23 años de edad puedan continuar con sus estudios y no verse desamparados. Cuando ellas fallecen, viene que da un tutor y ellos son los que van a venir a informarnos que ya falleció y nos van a dar los nombres de las personas para que se les pueda empezar a apoyar. El Seguro de Vida se otorgará a madres adolescentes, madres solteras o mujeres casadas de todas las edades. El requisito previo es demostrar que los asegurados continúan estudiando. En mi caso, soy madre de familia que no tiene un trabajo con seguro social. Trabajo por mi cuenta. Ahora sí que tengo un pequeño negocio, pero no tengo seguro de vida. Entonces esto para mí es algo muy bueno para mis hijos, asegurar a mis hijos. Tengo tres. Una está en la universidad. Mi niño va en la secundaria y el chiquito en la actual. Y está muy bien el Seguro de Vida para los niños, para que sigan estudiando. Un apoyo que requerimos nosotras, las madres solteras, y que está muy bien. Sí, sí, tengo la posibilidad de venir y si puedo entrar en ese programa, sí. Me gustaría mucho. La convocatoria se abrirá el viernes 3 de agosto y aquellas mujeres interesadas deberán presentar en la Coordinación de Atención a la Mujer del DIF la siguiente documentación. Acta de nacimiento, CURP actualizado, credencial de línea al 200% y CURP de los asegurados. Para más información, usted puede ingresar a la página de Facebook smdf.ixtapaluca o llamar al teléfono 59720647 ext. 105. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.